Buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí estamos en esta emisión de los días contados de día viernes. Hoy no hacemos tertulia, se lo habíamos anticipado en la jornada de ayer, por eso la escenografía tradicional. Y sí le avisamos con tiempo que el lunes estaremos celebrando, participando, si se quiere, nosotros lo celebramos, la verdad, el programa 150 de este ciclo, que es el noveno de los días contados. Que si uno multiplica y a grandes números va siendo una temporada un poco más larga, otra más breve, esta vamos a terminar con cerca de 200 programas, ¿no? Hubo algunas más pequeñas, estaremos por pisar el programa número 1000. Así que vamos a ver si alguien de la producción se toma el trabajo de contar los días que hemos estado al aire, porque también eso amerita algún festejo. Sobre todo cuando hay algunos medios, emisiones, señales que suspenden su salida, la retacean, tienen conflictos, sin perjuicio, por supuesto, de otras cuestiones que van mucho más allá de la decisión de quien quiere, efectivamente, llevar adelante este trabajo. Así que la invitación para la tertulia con Richardino y Bertone, que vienen esquivándose, en realidad no vienen esquivándose, sino que por razones diferentes, sí, parece que sí, va a ser el próximo lunes. Van a estar los dos, están avisados con tiempo, comprometidos, tienen tiempo de ir a la peluquería, a la manicura, a ensayar, y poder estar aquí contándoles a ustedes y conversando media hora sin cortes. Vieron que los canales dicen sin cortes comerciales y demás, media hora sin cortes el lunes con Richardino y con Bertone. Hoy vamos a tener la chance de conversar, después de la pausa, que en un ratito vamos a compartir, con Omar Perotti, senador nacional y además precandidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. En víspera del tratamiento del presupuesto, con una situación y un clima político en la provincia más definido, en tanto y en cuanto se acabó aquella historia de saber si hay o no reforma constitucional, no la habrá, pero con algunas otras incertidumbres, fundamentalmente dentro del peronismo, que vamos a estar charlando efectivamente con Perotti, y por supuesto también de la situación en el país. Pero antes de ir a eso, y casi como una columna habitual, me decía Bernardo, uno de nuestros técnicos, ¿por qué no le pones, en vez del momento Carrió, como nosotros lo anotamos en la hoja de producción cuando vamos a armar el programa, metemos ahí el momento Carrió? Porque todos los días, esta gran actriz de la escena nacional, como ella se autodefinió, aporta algo, ¿no? Y me parece que es bueno ponerlo al aire, es en alguna medida mostrar a la gente, a los dirigentes, a los representantes, en caso de Carrió, diputada por la capital federal, que también define un perfil, un modo de sociedad, una preferencia, decía, el momento Carrió, me decía Bernardo, ¿por qué no le pones Lili Tips? Porque Lili Tips le da un aire de simpatía o de cariño que francamente no sentimos, porque a medida que vamos poniendo al aire algunas de las cosas que dice, vamos viendo que la escalada en cuanto a la gravedad institucional, y yo quiero despojar de dramatismo estos comentarios que son frases hechas, ¿no? Es institucionalmente muy grave, es lo que es, supongo yo que en el momento en que haya alguna situación un poco más compleja desde el punto de vista social, dejará de hacer o decir alguna de las cosas que dice, yo discrepo con esa indulgencia que hay en atribuirle algún desequilibrio emocional, si se quiere, en ese sentido Leopoldo Moró, Alberto Fernández, algunos dirigentes, ninguno todavía de su propio partido, por lo menos no públicamente de Cambiemos, le atribuyen alguna inestabilidad psicológica, si ustedes quieren, o psiquiátrica, como quieran llamarlo, yo no voy a ir por ese camino porque no me parece que sea eso, porque creo que hay, como decía antes, una estrategia, un plan, contábamos que Eduardo Van der Koy había escrito en Clarín, nada menos, el jefe de política, el editorialista, en un día de semana, donde no es habitual que escriba, una columna que decía Carrió a todo o nada, vicepresidenta o nada, y yo le puedo asegurar que eso Carrió, no sé si lo ha planteado, pero Van der Koy no lo hace porque se levantó una mañana y se le ocurrió voy a escribir esto, esto lo habló con el jefe de reacción, lo habló con Ricardo Kirchman, que es el editor, Kirchman lo habló al lado con Mañeto, Mañeto a lo mejor habló con alguien en la Casa Rosada, tal vez alguna otra consulta bilingüe, digo, por la embajada hay gente que habla español, pero por ahí con quien consulta no, y decidieron publicar esto. Y esto es la explicación, y no sé si es la explicación, puede ser una explicación, si no, no hay explicación, porque imagínese que alguien hablara del helicóptero, supongamos si Perotti hablara del helicóptero, si Pichetto, si Kicillof, ni hablara algún dirigente sindical, si hablara del helicóptero como hablaba Carrió, o si hablara de que le ha perdido la confianza en la lucha contra la corrupción al presidente, o si hablara de, qué sé yo, que tendrá que elegir o estar conmigo o caer, la verdad que serían tratados por ese mismo periódico, sin ir más lejos, como sediciosos, golpistas, desestabilizadores, y otras cosas que la verdad son mínimamente opinables. Ahora, como lo dice Carrió, es autocrítica, es autoayuda, pero creo que con las declaraciones que vamos a poner en el aire ahora, porque una cosa es hablar de más y decirle a meba, a morfo y todo eso, la verdad que escupe para arriba, porque meterse con cosas de estética, física y demás, salvo que uno sea Brad Pitt o Angelina Jolie, mejor hablar de otras cosas. Carrió incurre en un territorio donde ya hay una acusación implícita en esto, y a varias puntas. Vamos a escucharlo. ¿El problema de la droga en la Argentina bajó o sigue aumentando? No, bajó un poco porque en realidad hay una actitud distinta del ministro de Seguridad, pero no decisivamente porque me parece que sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quién es? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. ¿Quién la engaña, Anilita? Sectores de gendarmería, prefectura, etc. ¿Por qué? Porque ellos siguen haciendo el negocio, pero te entregan un pedazo para decir que estamos luchando. Bueno, yo voy a eliminar los calificativos graves, tremendos. Bueno, digo, Carrió dice que como cuando uno organiza una fiestita de cumpleaños y hace la búsqueda del tesoro con los chicos en el jardín de la casa o en el patio, a la ministra le ponen droga, así lo interpreta además Clarín, perdón, Perfil, no, Clarín no, Perfil, que pone, a Bullrich le ponen droga para que la encuentre, pero el negocio sigue. La búsqueda del tesoro efectivamente uno pone pit y deja un lugar donde el chico la encuentre, porque es un chico. Ahora, eso en el mejor de los casos, no sé qué cree que es Patricia Bullrich, más allá de la opinión personal que cada uno de nosotros tenga, en el caso de hacer una crítica no va a ser de esta, va a ser por su accionar o su no accionar, pero no con esta figura de le ponen droga para que la encuentren. La deja parada como una boba, como una sonza. Pero hay algo más, dice que los que ponen la droga para que la encuentren son sectores de gendarmería y de prefectura. Hasta donde nosotros sabemos, no hay ninguna denuncia, en ningún juzgado, contra ningún integrante de prefectura, ni de gendarmería, ni tampoco ningún fiscal tan diligente, tan rápido, tan atentos en Comodoro Pi, a lo que ocurre en la política argentina, que haya hecho una convocatoria y diga, señora Carrió, sí, ¿quiénes son los gendarmes y los prefectos que le ponen droga a la ministra? Que la dejan así de mal parada y que usted sostiene que efectivamente estamos en una situación en donde ha bajado un poco, pero siguen haciendo el negocio. Estamos hablando de narcotráfico. A Bullrich le ponen droga para que la encuentre, pero el negocio sigue. Si no fuera trágico sería cómico, ni siquiera es trágico, es complicado. Porque, insisto, ¿cuál es el límite? ¿Cómo sigue? ¿Cómo evoluciona esto? ¿Quiere ser vicepresidenta? No lo sé. Pero para nosotros nos parece, como decíamos, un hecho sustancialmente revelador que no haya nada más que eso, que lo que diga pase, y una por día. Genera esto impacto político, genera reacciones a la opinión pública, le suma, le resta, la verdad que no lo sé. Tan preocupante como esto, y en ese sentido cambiamos de tema y de ámbito, porque esto es lo que se viene como discusión más seria, más allá de esta diatriba permanente de Carrió, es lo de la situación de camioneros. Porque una parte del discurso de Macri en una de sus últimas apariciones públicas en un parque eólico, anuncia algo que de cuando era chico ya insinuaba, digo, chico, joven, y tenía aspiraciones primero de ser dirigente del fútbol y luego de presidente de la república o jefe de gobierno, vaya a saber qué, manifestaba como costo, que es la mano de obra, que es el laburo, que es el salario. Acá, en un acto, hace dos días nada más, decía esto de la logística, y ahora hablamos de la logística. Una Argentina donde tiene que bajar un costo fundamental para que esto pueda funcionar, que es el costo de la logística, porque nosotros no podemos viajar, sino que no podemos transportar nuestro trabajo. Entonces en cada sector estamos trabajando para que ese costo baje, y cada uno tiene que cobrar lo que corresponde. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo. Bueno, ahí está, ¿no? El costo de la logística. En un país en donde un gobierno con un perfil similar, pero en nombre de otra fuerza política, estaba desmantelando las redes ferroviarias, la logística son los camiones, es esto. Y más allá de que Moyano sea lo que es, de que haya ayudado a que esté el presidente donde está, de que haya hecho los paros cuando ganancias y no ahorra, y toda esa historia de Moyano, que todos sabemos lo que representa Moyano, esto es un tiro directo, ni siquiera por elevación, al tema de los camioneros, a los salarios, a la paritaria, que ya anunciaron van a ir a pedir el 40, que se queda corto porque la inflación va a ser del 47, 50 o más todavía. De hecho hoy se conoció la minorista, ayer a la tardecita, 16%. La mayorista, perdón, la minorista era el 6,5. La mayorista, que esa rebota el mes que viene y el otro en números parecidos al que tenemos. Entonces, ahí está avisando también el presidente. Pero esto no es nuevo, esto es lo que no debe sorprender, o no debería sorprender. Porque por ejemplo, el IFSI ahora dijo, nadie pensaba que al gobierno le iba a ir tan mal, nadie pensaba que podían ir las cosas como están ahora, ni siquiera en los sectores más acérrimos de la oposición, que no encarnaba él precisamente, no por lo menos hasta que no le votaron la reforma constitucional. Ahora, eso es así. Macri siempre fue Macri y Blanco Villegas, además. Un déjà vu, un recuerdo, un archivo, y después de eso nos vamos a la pausa. Y a la vuelta, charlamos con Omar Perotti. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Bueno, nos visita el senador nacional Omar Perotti. Yo diría doble función, es inescindible ser senador nacional, desde ya porque es el rol para el cual fue votado por el pueblo, y ya calculo candidato a gobernador. Digo candidato porque, o precandidato, como le gusta decir, pero ya ha decidido a disputar la candidatura dentro del peronismo para la gobernación de Santa Fe. Digamos que sería eso, decisión manifiesta. Pre-candidato seremos previo a las PASO, candidato cuando se pasa a las PASO. Bien. Es inescindible porque me parece que, si es lo que uno siente, hay que expresar la voluntad política y construir la herramienta electoral para participar. Y esa decisión, yo la tengo, la he manifestado, me parece que es sincero hacerlo. Esto de, no sé, voy a ver, falta mucho y demás, cuando uno tiene la decisión tomada, me parece que a la gente, hoy hay que transmitirle no solamente la confianza de decirle sin ataduras lo que uno va a hacer, sino ser previsible en los pasos que uno va a dar. Bueno, a partir de esa situación, e incluso, y lo hemos charlado en algún otro momento, y yo te lo he preguntado abiertamente, por distintos momentos de la política del país, por esos climas, circunstancias, inmediatamente después del tema de los fondos buitres, cuando el peronismo empezó a manifestarse de manera, empezó a, si se quiere, a ampliar la dispersión, decían, bueno, Omar, cuando los del PRO te llaman por el nombre, es que te quieren o te tienen. Entonces hablaban de Omar. Y vos escuchabas hablar con distintos candidatos, o distintos referentes del PRO, y decían Omar, Omar, y en algún momento dijeron, Omar puede ser el candidato del PRO en la provincia de Santa Fe. No es una novedad lo que te estoy diciendo. No, no es una novedad de haberlo dicho, de quienes difundían, pero es propio también de características, de hablar de dirigentes en distintas provincias que tienen algún nivel de instalación. Tratar, si al gobernador de la provincia le va bien, hablo bien del gobernador de la provincia. Si hay candidatos o potenciales candidatos que miden bien, hablo bien del candidato. Pero además porque algo que a mí me ha caracterizado siempre, yo soy una persona de diálogo y hablo siempre, y gestiono con quien me toca gestionar. Y cuando recorro la provincia y un intendente, una entidad intermedia, me da una carpeta, me da un pedido para que lo vea el ministro tal, para que le gestione la nación y demás, yo voy y lo hago. Y en este momento el gobierno nacional tiene esta composición, no tengo a la reina de Inglaterra para ir a llevarle las cosas. Sería más progresista. Eso lo hago, la reina de Inglaterra. Parece que sí. Es una buena viada. ¿Sabés cuál es el problema también, Omar? Que muchos de los que fueron, los mandaron a espiar y se quedaron. Ah, bueno, eso es otra cosa. Digo, Spinozzi, Nicotra, el Ole, y estamos hablando del peso pesado del peronismo. Eso ya es una decisión diferente a la que a uno le toca gestionar, tener diálogo, y me parece que cuando uno tiene convicciones firmes de dónde está parado, puede dialogar con cualquiera, y es bueno el ejercicio de dialogar. Yo creo que las grietas, las divisiones nos atrasan, nos empobrecen, y pretender ser uno el dueño de toda la verdad, me parece que es algo que en la Argentina de hoy no existe. Hay que saber conducir la diversidad y hay que tener la amplitud de dialogar y de escuchar. Ahora, ¿esa misma perspectiva para dentro del peronismo también? Digo porque hay sectores en el Senado con los que se está trabajando que tienen algún grado, digamos, de impenetrabilidad. Por ejemplo, vos participás del bloque donde está Pichetto. Pichetto parece que tiene más problemas con Cristina que con Macri en términos de visión política. Es lo que no nos gusta a muchos, que las sesiones donde hay algo claramente a marcar como error, como elemento a corregir del gobierno nacional, termine a veces en una discusión de propios. Me parece que por allí las personalidades, las historias personales, quizás le marcan en ese recinto etapas transitadas de muchos años se conocen más que todos y que ninguno de nosotros. Han compartido tiempos en distintos lugares legislativos. Bueno, pero eso pone en riesgo un triunfo eventualmente el peronismo si no hay unidad. Porque vos pensás, es decir, Alberto Fernández decía, con Cristina es muy difícil, sin Cristina imposible. Quiero decir, todos adentro, ¿qué imaginas? Yo creo que más allá de alguna de estas cosas que pueden ser fotos o anécdotas, hay mucho diálogo y eso es importante. Y que se dialogue mucho tiene que ver, no solamente me parece con la maduración de muchos dirigentes en la relación, en la lectura del momento, sino que el que ordena es la gente. Y la gente cuando no la pasa bien lo que quiere de sus dirigentes es que se unan para presentar una alternativa mejor, para fortalecer una acción que le permita estar mejor. Y creo que ese mensaje llega no solamente en el esquema nacional, llega también en el esquema provincial. Y me parece que allí es donde hay que estar a la altura de ese reclamo y a la altura de lo que se dice o cada uno de nosotros dice interpretar. Bien. Ahora, ya que estamos en la provincia y vinimos para acá, ¿no? El peronismo tiene varios candidatos lanzados. Marcos Kerri dijo que quiere ser, lo dijo aquí, Busato también dijo, creo que Sagnún también, Giacone también, y está como en la telenovela, La extraña dama, digo con todo respeto. Bueno, vos ya lo estamos charlando en ese rol. María Eugenia Bielsa, ¿es mejor o peor para el peronismo, y no estoy hablando de tu expectativa personal, es que María Eugenia Bielsa participe de esa interna, que sea candidata, todos adentro, ¿cuál es la imagen? Mirá, yo hablo bien de todos y en eso he expresado también, en algún momento se habló de Alejandra Rodena, se habló de Alejandro Grandinetti. De Rodena se habla de vicegobernadora. Pero, frente a esto, ¿qué me parece? Pasate largo la de vicegobernadora Rodena, es bueno mostrar que hay dirigentes capaces, que hay dirigentes con potencialidad, es bueno mostrarse dialogando y contando lo que cada uno ve y quiere hacer, me parece que eso enriquece una posición y además está hasta dentro de la lógica de la política, hacerse conocer, mostrarse, escuchar, creo que hasta diciembre seguramente tendremos mucho de esto, pero a su vez es bueno que con lo que cada uno de ellos vaya recogiendo, el diálogo seguramente entre todos nosotros va a ser mucho más fluido todavía y eso es valioso de cara a los que vienen. Si vamos a conducir la diversidad hay que tener disposición de hablar con todos, si vamos a hablar con todos los santafesinos ¿cómo no hablar con los que tienen una pertenencia común? Bueno, ahora, ¿cuál es la amplitud o el límite de la diversidad? Y vuelvo a la nación, ¿no? Porque en un momento determinado la bancada importante del peronismo que vos enterás votó por ejemplo el pago de los fondos buitres. Y uno dice bueno, este es el primer paso para una política que va a desembocar en un endeudamiento fenomenal como el que tenemos ahora. Mirá, esa fue una mirada y hay hechos que no ocurrieron por los cuales se puede hablar o argumentar en la familia. Más que se pasaron cosas, como que eso estaba bien. Lo que no pasó, lo que no pasó afortunadamente es haber puesto en riesgo el 93% de quienes habían aceptado la deuda en la Argentina y que la Argentina hacía dos años que no le pagaba. Si ese 93% pedía la aceleración de la deuda sobre nosotros pesaría bastante más que el endeudamiento que tenemos que desgraciadamente es mucho. Entonces, cuando algunas cosas no pasan miramos los 12.000 millones que en aquel momento se autorizaron para pagar. Y hay un contexto, la discusión en todo caso se centró en ese momento de la forma en la que se negoció. No de que había que cerrar el tema para no poner en riesgo lo del 93 y que Argentina vuelva al esquema de tasas internacionales, de organismos internacionales para financiación. Lo más grave para mí lo que ha pasado allí es que no ha habido capacidad de conseguir en la Cámara de Diputados que la media sanción que votó el Senado para recuperar el control del Congreso sobre la deuda externa no puede hacer ley hoy todavía. Es una facultad que se delegó a través del presupuesto hace muchos años, no de este gobierno, de antes y no se ha podido recuperar. Allí creo que está el mayor déficit del funcionamiento en el control y en el seguimiento de la deuda externa. Pero además uno concretamente y lo doy lo digo porque fue lo que expresé en ese momento. Uno visualizaba la vuelta de la Argentina al financiamiento internacional para infraestructura, para logística, para la producción, para acompañar el financiamiento productivo y absolutamente nada de eso ocurrió. ¿Podés hablar de decepción del gobierno de Macri? ¿Esperabas algo diferente, algo distinto? Sin duda. Yo citaba la apertura al IFSI y nadie podía pensar que esto fuera tan malo. yo creo que en el inicio y sobre todo en algún planteo donde el mismo presidente había dicho que iba a conservar ciertas cosas que se iban a mantener, uno esperaba desde una mejor administración, desde una mejor gestión hasta en lo financiero, donde el famoso equipo de los mejores de los últimos 50 años, terminó demostrando lo que en la campaña de Scioli muchos planteábamos, que era un gobierno centralista, que era un gobierno muy porteño y creo que claramente en las acciones y fundamentalmente cuando se, para tomar un tema, hacia lo productivo, el desconocimiento del rol de las pymes, el desconocimiento del funcionamiento de las cooperativas, de las mutuales en la economía social, hablan de un grupo que conduce el país formado en capital, quizás con más vínculo con el exterior que con el interior de la provincia, donde han sido exitosos en su gestión porteña, pero claro, allí hay bancos, hay servicios, hay empresas de base tecnológica, un ingreso per capita que intuplica el medio. Allí nunca hay una región inundada, allí nunca hay tamberos con problemas, allí nunca hay una pyme que necesita financiamiento. Sí, dispusieron 23 mil millones de pesos ahora para hacer los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Una asignación de prioridades distintas. Con diferencias que podamos tomar o no, seguramente cuando uno analiza cómo es el endeudamiento de capital federal, va a ver que hay un endeudamiento importante, pero no podemos negar que hay obras, cosa que en el endeudamiento nacional, uno mira hacia el interior del país, no hay obras, no hay financiamiento productivo, todo lo contrario, la tasa de interés claramente se ha desmadrado y hoy hace inviable cualquier actividad productiva. Y volvemos a algo que en la historia lo vimos, cada vez que el esquema financiero impuso las condiciones en la economía de la Argentina, al sector productivo no le fue bien y al sector productivo particular, industrial, pyme, en la provincia de Santa Fe, no le fue bien. Bien, eso con las políticas nacionales, ¿agregás como elemento que complica más la situación o al contrario que puede atemperar ese impacto la gestión provincial? ¿Alguna valoración sobre eso? Yo creo que el tiempo que el gobernador y sus funcionarios le pusieron a la reforma de la Constitución en estos más de tres años de gobierno jugó totalmente en contra de una de las tareas centrales de la administración que es anticiparse a ciertos hechos. Y doy un ejemplo, abril del 2016 en el Senado presentó un proyecto para tener tarifas diferenciales en la energía para las pymes. En aquel momento la empresa provincial de energía, el gobierno de la provincia tendría que haber empezado una situación para preparar tarifas diferenciales para nuestras pymes. Empezar a saber que ese mercado interno que se iba achicando en parte podía sostenerse con una política activa de promoción de exportaciones de acompañamiento permanente a nuestras empresas en el exterior. Doy dos ejemplos de cosas que la provincia no maneja las variables macro, pero sí, hay muchas que podrían haber atenuado empezando con tiempo, se podrían haber planteado. Creo que allí no hubo una mirada atenta a lo que podía pasar, el socialismo se acostumbró a los mejores momentos, le tocaron los mayores presupuestos en la historia de la provincia, los mayores niveles de recaudación y de transferencias nacionales y de no haber pensado que esto seguía de la misma manera. Y sin embargo pensaban que era lo mismo que ganara Macri que Scioli. Creo que allí quienes teníamos una mirada distinta, quienes creíamos que Scioli era el mejor candidato, teníamos nuestras dudas claramente sobre lo que podía ser el cambio de modelo. más allá de algunas cosas que muchos nos planteaban y recuerdo una, pero Omar, vos crees que Macri viniendo del sector empresario va a cambiar las reglas de juego del sector PyME, del sector industrial que les va bien y claramente con cualquiera de nuestros empresarios PyME que hoy puede uno hablar de la provincia creo que tienen un concepto bastante diferente al que tenían en aquel momento y esto es lo complicado porque me parece que haber apostado a una lluvia de inversiones internacionales no solamente demostró un desconocimiento de la mirada internacional sobre la Argentina sino un trato inadecuado con quienes habían invertido ya en la Argentina con el que aquí puso dinero. Nuestra provincia es un fiel reflejo de eso en lo que pasó en nuestros parques industriales y el primer freno de inversiones no fueron las inversiones que no llovieron o no vinieron fueron de nuestros empresarios que vieron que otra vez se abría la importación y subía la tasa de interés y ese juego ya lo vieron y siempre fue en contra de sus intereses. Bueno en primera charla de campaña podríamos decir o no charla en general vamos a seguir haciéndolo en la medida que sea posible. Pero con mucho gusto tenemos temas por delante presupuesto no sé este como está no se vota de mi parte es un presupuesto inaceptable para la provincia de Santa Fe no solamente le quitan los fondos sojeros no aparecen partidas para el pago de la deuda de la nación con Santa Fe el sector científico tecnológico universitario dejado de lado otra vez yendo con el impuesto a las ganancias con el sector cooperativo hay cosas muy duras para la provincia de Santa Fe y no enumeré las obras las obras que no están gracias por venir gracias a ustedes muy amable nos vemos el lunes después de las 2 de la tarde con la tertulia Oscar Bertón el Leo Richardino feliz día a todas las madres como dice la canción del estudiante las que lo son lo fueron antes o las que van a ser chau